Buenos días aquí desde el lago del cisne, ¿ah? ¡Qué belleza! ¿Y quién viene ahí detrás de esa niebla? ¿Quién será? ¡Míralo! ¡Mmm, qué belleza! ¡Ay, Kira, mira! ¡Qué belleza, ah! ¡Míralo! ¡Están haciendo! ¡Mira qué belleza! La gobernadora Elcita Noguera te manda saludes, ¿ah? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas, ah? ¿Y qué? ¿No me vas a saludar, ah? Elcita te recuerda y te quiere mucho. Saluda, salúdala. Por favor, por favor. Hola, hola. Elcita te manda besos. Ya no eres ese ganso chino, ¿ah? Tranquilito, ya te vamos a alimentar. No te preocupes. Así es la cosa.